¿Qué tal amigos de Conexión Puebla? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Chacon y te voy a presentar lo que se hizo viral Las tendencias en las redes sociales Vamos con la primera información Te presento esta historia Freddy Ríos Robles Sujeto que fue captado en un video Golpeando brutalmente a una menor de edad En Jutepec Tepoztlán, Morelos Ha sido detenido ya por fin Y está en manos de las autoridades Identípiquelo muy bien Cheque a este tipejo A este sinvergüenza Que se dio el valor para golpear A una niñita Terribles imágenes Sujetos armados a bordo de dos vehículos Una camioneta Honda y un vehículo Mazda Color blanco Aterrorizan a automovilistas al asaltar Sobre la autopista del Sol Según dan cuenta videos difundidos en redes sociales Los hechos habían ocurrido A la altura de dos arroyos Municipio de Acapulco en dirección Norte-sur de la mencionada La carretera Usuarios reportan que en la vialidad Fueron atravesados varios vehículos Para bloquear el paso Y asaltar a los automovilistas Imágenes sensibles Este es el momento de la explosión De Piro Una vez más En Huejutla, Hidalgo Una mujer embarazada Tres menores Y otras diez personas Resultaron heridas Un avión de la aerolínea Precision Con 43 personas a bordo Se desplomó en el lago Victoria En Tanzania Lo que hasta el momento Ha dejado 19 muertos Aunque la cifra podría aumentar Además de que se han rescatado A 26 personas El accidente se registró Este fin de semana A unos metros de que la aeronave Llegar a su destino En el aeropuerto de Bukova Una pareja de comerciantes De La Cuchilla Fue acribillada Frente a dos menores de edad Y dos adultos Cuando viajaban En una camioneta De la colonia La Loma En la ciudad de Puebla El ataque directo Sucedió en la calle 70 Poniente Y 23 Norte Vecinos que escucharon Los múltiples disparos De arma de fuego Llamaron de inmediato Al número de emergencia 911 Los socorristas Encontraron Una camioneta Jeep Color blanca Con varios balazos En el parabrisas Y al interior Todo el conductor Sin vida Su acompañante Con diversas heridas Por proyectiles De arma de fuego En este momento Estás informado Déjanos tu comentario Tu like Y nos vemos En el próximo Corte informativo Adiós